Hola niños y niñas, estimados tutores, estamos de vuelta y el día de hoy tenemos una sorpresa, pues vamos a presentar una colaboración. Entonces, sin más ni más, vámonos adelante con lo que vamos a presentar en esta ocasión. Se trata del trabajo del profesor José Guadalupe Mejía Aguilar, que está adscrito a la Supervisión Número 17 de Educación Física, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Y pues bueno, se trata de un canto que puede servir como apertura a nuestras actividades diarias, y no solamente en Educación Física, sino también en nuestras actividades por la mañana o cuando nosotros comencemos a desarrollarlas. Pues vamos, vámonos a ver ese canto que el maestro José Guadalupe Mejía Aguilar nos ha preparado. Buenos días, amiguitos. Iniciaremos con el canto Mi Casita. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Pues bueno, ese es el trabajo, esa es la colaboración del profesor Lupe. Así es como le conocemos al profesor José Guadalupe Mejía Aguilar, al cual le enviamos un gran, gran saludo desde Valles Centrales. Y pues invitamos a otros profesores y profesoras para que compartan sus materiales, ya que en esta pandemia, pues este ha sido uno de los medios por los cuales nosotros podemos dar a conocer lo que los niños y niñas pueden hacer en casita. Entonces no se diga más y pues llegamos al final de esta presentación. Nos estamos viendo y nos despedimos. Ya saben cómo. Bueno, niñas y niños, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo muy pronto en la siguiente video clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!